Gracias. Asimismo, quisieramos dar la bienvenida en esta mañana al Cónsul General de México en Laredo, el señor Juan Carlos Mendoza. Nos acompaña también, asimismo, el Cónsul Adscrito de México en la ciudad de Laredo, el Cónsul Sergio Luna. Damos la bienvenida, por supuesto, al alcalde de nuestra ciudad, al señor Pete Sainz. Damos la bienvenida a los corregentes interinos, el señor Rosario Cabello. Y el señor Robert Eats. Al secretario del Ayuntamiento, el señor José Valdés Jr. Al director interino de finanzas, José Castillo. Al jefe de la policía, Claudio Treviño. Al jefe de bomberos, Steve Landín. A la asistente ejecutiva de la regencia, Selena Rivera. Al director del aeropuerto, Jeff Miller. A la directora del sistema de puentes, Yvette Limón. Al director interino del Departamento de Construcción, el señor Víctor Linares. El director de servicios ambientales, John Porter. El director interino de flotilla, el señor Ron Miller. El director del sistema de salud, el doctor Héctor González. La directora de recursos humanos, Melina Bermúdez. La directora de auditoría interna, Verónica Urbano. El director de sistemas de información tecnológica, Homero Vázquez García. De la corte municipal, Ana Caballero Rodríguez. La directora de la biblioteca pública, María Solís. El director de planificación y zonificación, Kirby Snydman. El agente de compras, el señor Miguel Pescador. El director de servicios, sorry, I missed it, solid waste, Mr. Sikai. Del departamento de impuestos, Dora Maldonado. Director de tráfico, el señor Danny McGee. De la oficina del vocero de la ciudad, Rafael Benavides. Y la servidora, Aileen Ramos. Director de la oficina de convenciones y víctimas. En esta mañana también queremos hacer un especial reconocimiento a el licenciado de la gente, a don al licenciado Eduardo Garza de Unitrade. Él es clave representando al sector privado en esta firma del acuerdo. Muchas gracias. Y en esta mañana, como mencionaba, está con nosotros nuestro alcalde, Pete Sainz, quien dará unas breves palabras referente a este acuerdo. Gracias. El micrófono, por favor. Está bien, gracias. Testing, testing. Sí, buenos días a todos ustedes. Una bienvenida aquí a la Aeroa de Texas. También aquí al doctor Enrique Sánchez Cruz. Tenemos tiempo de conocernos. Aquí también, gracias al señor secretario, y también aquí al señor consul, Juan Carlos Mendoza Sánchez, y al señor Garza también. Y a todos ustedes, bienvenidos a la Aeroa de Texas. Como bien, ya vieron aquí, la mayoría de nuestros empleados están aquí, para darle la bienvenida. Me mortifica afuera, porque no tenemos suficientes. No, pero lo hacemos con gusto de recibirlos, con brazos muy, muy abiertos también. No tenemos buena relación con el Estado de Jalisco. Ya tenemos a tiempo, ya se nos hizo, se nos está haciendo aquí este evento. Pero, de nuevo, mi sincero agradecimiento a todos ustedes por estar aquí presentes. Estamos muy afortunados de tener aquí la visita de la Secretaría del Desarrollo del Estado de Jalisco. Gracias, señor secretario, el señor Ernesto Sánchez Praud. Muchas gracias por la visita a nuestra ciudad de la Aeroa de Texas. Ojalá que la encuentre bien. Y como vamos, vamos a tener más visitas más frecuentes. Entonces, a nosotros con su presencia, nuestro compromiso entre organizaciones gubernamentales internacionales. Solo nos enfatizan con esas visitas que tenemos. De igual forma, nos mantenemos firmes en nuestros trabajos conjuntos para el beneficio de su Estado y de nuestra ciudad también. Por ejemplo, la cultura, el turismo, el desarrollo económico. Estuvimos discutiendo también que hay bastante oportunidad también de esos vuelos de carga también, de aeropuerto a aeropuerto. También la área también de academia, los estudios, LC, TAMIU con Jalisco. Y también muchas otras cosas también, culturalmente también, el Estado de Jalisco es muy famoso por muchas, muchas cosas ahí. Y empezaremos a crear estas mesas de trabajo también para irnos involucrando un poquito más y más. La hermandad sostiene, como usted sabe y conoce, un entendimiento entre dos pueblos unidos para diplomacia, la amistad, que es muy importante, especialmente en estos tiempos, para mejorar también a nuestras comunidades juntos. Juntos siempre se puede hacer algo, ya ven nuestra voluntad propia de acercarnos al Estado de Jalisco para tener estos encuentros y enlazarnos en temas que vamos a discutir en más detalle ya después de esta reunión. pero también gracias, gracias a todos ustedes, es un empiezo, bueno no digo empiezo porque ya tenemos tiempecito, pero es algo más concretado sobre la relación más formal sobre los asuntos del Estado de Jalisco y aquí a la ciudad de Laredo, Texas. Bienvenido. Gracias, señor. Gracias, mayor. Y ahora para unas breves palabras de los co-regentes de la ciudad de Laredo, Robert Eats y Rosario Cabello. Gracias. Buenos días. Como regente interinos, les extendo nuevamente la bienvenida a nuestra ciudad de Laredo, Texas. Nos llena de orgullo estar en este momento reunidos para ser testigos de este evento. La afirmación de hermandad entre el municipio de Laredo, Texas y Secretario de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco. En este compromiso binacional estamos todos involucrados y seguimos aportados con ideas para venciar a ambos. Entre los proyectos de turismo, comercio y otras cosas, todos estamos muy entregados para esto. Muchas gracias, señor secretario, por venir. Gracias a los co-regentes de la ciudad por estas palabras. Y ahora le pasamos el micrófono al secretario de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco, el ingeniero Ernesto Sánchez Proacho. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias por la apertura a establecer este acuerdo para dejar por escrito nuestras intenciones y los futuros pasos de colaboración en temas logísticos. Para nosotros en Jalisco es muy importante establecer una relación de este tipo y proyectos concretos, los cuales estaremos conversando en las siguientes horas y en los siguientes días, con el puerto más importante de Estados Unidos en términos de momento de carga hacia México y desde México. El Estado de Jalisco tiene cualidades y con un proyecto estratégico convertirse en un hub logístico el más importante del país. Nosotros en términos de agroindustria somos el principal productor en México. En términos de manufactura avanzada, específicamente electrónica, tenemos la industria más grande en el país. Y ambas cosas dependen muchísimo de este punto de paso y de intercambio de mercancías. El señor gobernador nos ha instruido precisamente a llevar al Estado de Jalisco a un nivel mucho mayor. Y ahora en estos tiempos en que los acuerdos comerciales se han puesto otra vez en revaluación, entonces nosotros queremos asegurar que nuestro Estado sea competitivo en el largo plazo. También vemos oportunidades muy interesantes en temas de turismo, en temas de educación, lo estábamos comentando hace un momento. Y un paso muy importante es la firma de este acuerdo, donde reconocemos que estaremos trabajando en conjunto. De nuevo, muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias al licenciado Eduardo Garza por toda su gestión para lograr esto. Gran empresario de Jalisco y de aquí de Laredo. Y muchas gracias a todos. Esperamos contar con el apoyo del señor Consul también para esto. Y pues de todo el staff y de todos los funcionarios de Laredo. Gracias otra vez y muy entusiasmados de comenzar esta relación más formal. Gracias. Gracias, señor secretario. Agradecemos sus palabras y en este momento procederemos a la firma del acuerdo entre el municipio de Laredo, Texas y la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco. Muchas gracias. 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 de firma y abrimos la oportunidad para preguntas y respuestas de los... Bueno, precisamente le hice la pregunta también, hay que hacer ciertos estudios para determinar ciertos datos, nosotros entregarle datos a ellos y ellos a nosotros sobre especialmente el tema de carga, nos interesa bastante porque vuelos directos del Estado de Jalisco, de Guadalajara, ¿verdad? Sí, de Guadalajara a Laredo y se requieren datos como todas las cosas y traer, involucrar también el sector privado, que hay miembros aquí también presentes que representan el sector privado que es muy importante, sin ellos no se hacen las cosas y invitamos a todos a que tengan aquel ambiente, digo, de hacer negocio con el Estado de Jalisco que es el tiempo ahorita también que podemos nosotros por medio del municipio también introducirlos y que se lleve algo más más concreto. Pero eso es nomás un tema de uno de otros, Juan. Pero para mí eso es uno de los más importantes. Y también el área del turismo también, un vuelo directo de Laredo a Guadalajara y después precisamente de Guadalajara, México, porque hemos andado buscando ese vuelo que sea cómodo también en términos de finanzas y que sea algo más que lo busque la gente también. Gracias. ¿Y qué dice el Estado de Jalisco? ¿Cómo se van a manejar? ¿Qué dinámica? ¿Qué dinámica? ¿La manera en que cómo van a empezar a trabajar? ¿Qué nos están diciendo? ¿Apublicando las bondades de Laredo? Bien, de hecho, ya en este momento mucha de la logística de los componentes para manufactura ingresan por Laredo. Sin embargo, creemos que este acuerdo sienta las bases para mejorar mucho esa logística, comenzando por la liberación aduanal dentro del mismo territorio de Estados Unidos, en donde la carga se podía ir directo de aeropuerto a aeropuerto ya sin pasar por un proceso aduanal en México, porque se puede hacer aquí de manera mucho más eficiente. El primer paso sería una vez ya liberada la carga, quizás las mismas empresas de logística vuelvan a sus hubs, a Memphis o a otro lado, pero el siguiente paso muy rápido es el mismo mercado que el volumen de carga que es muy grande, por cierto, el aeropuerto de Guadalajara es el que más carga mueve en volumen del país, puede irse el vuelo directo de Laredo a Guadalajara reduciendo significativamente los costos logísticos, sobre todo para la industria electrónica y también industria farmacéutica, también agroindustria que trae muchos insumos del resto del mundo vía Laredo, entran a Estados Unidos, llegan a Laredo y entran hacia Guadalajara. Entonces, eso es la carga de ida y de regreso también muchos productos entran por Laredo. Entonces, ahí quizás no sea aéreo sino terrestre, pero también este acuerdo sienta las bases de establecer mecanismos que sean mucho más rápidos para este movimiento de mercancías. En el aspecto del turismo también, el que existe un vuelo directo, por ejemplo, que es uno de los puntos que se habla aquí de explorar la posibilidad de hacer un vuelo directo, un transporte directo. También facilitaría mucho el turismo en ambas direcciones porque hay mucha gente de Jalisco que quiere venir a a Laredo tanto por negocios pero también hay atractivos turísticos muy interesantes que pudieran detonarse y la parte de educación también. En tema de educación hablamos con el consul el potencial de que haya un intercambio educativo entre ambas regiones. Entonces, esto sienta las bases de establecer ya acuerdos y proyectos específicos que estaremos conversando en el futuro inmediato. Otra pregunta que tenga. Gracias. Muy bien, con esto concluimos el evento. Muchísimas gracias a todos. aplausos Gracias. 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 Gracias.